Hola, ¿qué tal? Un abrazo, buenas noches, nueve, seis minutos. Estamos en vivo porque seguimos trabajando en Interpasión y Fútbol, hablando de la actividad del balompié local, nacional e internacional. A nombre de Luis Fernando Suárez, de Óscar Tobón, de Daniel Henao, de quien les habla, Mauricio González, les damos la bienvenida. Hoy vamos a tener un programa dedicado a las figuras grandes del fútbol mundial, pero, ojo, no a las más grandes. Tuvimos una serie de discusiones a lo largo de la semana en la preparación del programa, porque ponerse de acuerdo en los temas del fútbol es casi que ponerse de acuerdo en política o en religión, no es fácil. Pero al final de cuentas son simplemente conceptos, puntos de vista, que son todos absolutamente respetables. Nos quisimos escoger los 11 mejores futbolistas debajo de la escala de los grandes 5 o 6 futbolistas de la historia. Hablamos de abajo de Pelé, de Maradona, de Cruyff, de Di Stéfano, de Messi y, pues, de Cristiano Ronaldo. Yo a Cristiano no lo pondría entre los mejores de la historia, pero, por ejemplo, Óscar sí o Luis Fernando también tienen el derecho de ponerlo. Beckenbauer, por ejemplo, es uno de los grandes de la historia para muchos, para nosotros no. Como les digo, es una cuestión simplemente de opinión, de pensamiento, pero debajo de ellos hay una escala de grandes futbolistas, algunos de los cuales se van olvidando con los años y con el tiempo, y yo creo que bien vale la pena hacer un poquito de memoria con esas grandes historias que armaron en el fútbol de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 y, por supuesto, de la década o del milenio del 2000. Un abrazo a nombre de nuestro equipo de trabajo, a nombre de todo nuestro personal técnico de Telemedellín. Estamos en vivo y queremos, si quieren participar con nosotros a través del hashtag arroba GPIFutbol, el hashtag GPIFutbolEnCasa, pues, lo pueden hacer. Un abrazo muy especial para Luis Fernando Suárez, profe. Un saludo cordialísimo para usted, cómo andan las cosas y a veces no ponerse de acuerdo es muy bueno, porque también la diversidad de pensamientos enriquece el programa. ¿Cómo está? Muy bien, Mauricio. Un saludo para usted, para Óscar, para todos los televidentes. Un abrazo cordial. Espero que estén todos juiciosos en sus casas, cuidándose y esperando salir de esto lo más pronto posible. Lo que usted dice es muy cierto. A ver. Sí, Mauro. ¿Cuáles son los grandes de la historia, profe? ¿Para usted cristiano es de los grandes de la historia o excluiría alguno de ahí para ponerlo más abajo y alguno de los demás abajo o más arriba? Es que yo no sé, Mauro, si uno tiene que estar haciendo como ese ejercicio. Ese ejercicio es bien complicado. Yo lo miro más desde el lado mío. Mi lado es como el del entrenador que maneja un equipo. Y creo que hay que valorar eso. Hay veces en que uno se pone a mirar todo lo que individualmente pueden mostrar muchos jugadores. Y los que más uno menciona, y sobre todo por lo mediático, por lo más reciente, que es el caso de Messi y de Cristiano. Yo pienso que se tendría que valorar qué funcionamiento han mostrado ellos y cómo los equipos de ellos han conseguido cosas. Yo, por ejemplo, si pienso en Pelé, pienso en los tres mundiales que ganaron. Si pienso en Maradona, pienso en ese mundial que casi él solo lo ganó, porque en realidad el resto del equipo no era tan grande como él, por ejemplo, pero funcionaba como equipo. Y de pronto me queda la sensación que en lo de Messi y en lo de Cristiano todavía les falta algo, sobre todo a nivel de selección y a nivel del mundo, de mundiales. Muy bien. Don Oscar Tobón Iniesta, perdón, Oscar Tobón nos metió a Iniesta y a la brava, pero Iniesta siendo un gran jugador. No sé si era para estar en este capítulo donde vamos a mostrar imágenes de Zico, de Platini, de Zidane, de Ronaldo el Brasileño, de Ronaldinho. Un abrazo, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal, Mauro? Salud para usted, para el profe Luis Fernando, para todos los televidentes de gente pasionada en fútbol. Recuerden interactuar con nosotros. GPF en casa. Estaremos también mirando qué dicen, qué opiniones tienen, porque como le decía Mauricio, es difícil, por eso no me acuerdo. Pero creo que el profe ahorita dijo algo que es contundente. Messi y Cristiano no han ganado mundiales, Messi no ha ganado Copa América. Por eso yo no estoy de acuerdo con producción, al menos en la votación que hicimos a lo largo de la semana. Para mí los cinco de la historia, Pelé, Maradona, Garrincha, Ronaldinho y Ronaldo. Yo sacaría de ahí a Cristiano, a Messi y demás, pero esto es debatible, Mauro, esto es debatible. Yo creo que a lo largo del programa vamos a ver grandes jugadores, grandes jugadores que ganaron muchas cosas y sobre todo que nos mostraron mucho talento. Y Mauro, al profe también hay que decirle, acá están los 11, pero... Oscar no pone a Croix. Pero bueno, no lo vi. No, a Messi no. Al profe ahorita que nos dé al mejor técnico de la historia también. Bueno, hay como dos o tres que tienen como... Yo creo que para mostrar, sobre todo a mí los... Los que a mí me llaman más la atención como entrenadores son los que también han sido campeones del mundo como jugadores. Y esos hay solamente como tres. Uno es Zagallo. El Lobo Zagallo. Fue campeón como jugador y después como entrenador de la selección de Brasil. El otro es Franz Beckenbauer, que lo hizo con Alemania. Y otro más, Didier Deschamps. O sea que dentro de las situaciones que uno también tiene que estar manejando, a veces tener reconocimiento es, por ejemplo, para este francés. Que de pronto no es el que... Por encima de Cruyff. Por encima de Cruyff, a pesar del impacto de Johan Cruyff con el Barcelona, con su escuela de técnicos, a pesar de que, claro, es que Cruyff para muchos no es uno de los grandes. A pesar de que quedó subcampeón, de que cambió muchas cosas a través de su estilo y de sus cosas. Porque si hablamos de títulos, de acuerdo, Cruyff puede que no esté. Pero si hablamos de influencia en el juego, como jugador y como entrenador, tendría que estar ahí. Yo claro que sí, Mauricio. Es que ese es el otro ítem. Los que hayan cambiado. Y en mucho el fútbol me parece que hay que tenerlos en cuenta. Y en ese sentido, por ejemplo, Renault Mitchell, junto con Cruyff, porque Cruyff era como el ariete de él, hicieron de Holanda algo que no habían conseguido nunca. Con la naranja mecánica en ese Mundial de Alemania del 74 y en el Mundial de Argentina del 78. O sea que en mucho es porque Cruyff hizo cambiar fundamentalmente el funcionamiento de Holanda. Y ese es el mismo caso de Fuskas. Fuskas fue, con su equipo, cambió totalmente la forma de jugar. Lo que pasa es que en esa, hace tanto tiempo que... Hungría del 54, el mejor equipo de ese Mundial que perdió la final frente a Alemania después de que lo había apabullado en una instancia eliminatoria. Exacto, pero por ejemplo, ese equipo estuvo creo que cinco o seis años invicto. Y todo era porque Fuskas era el que generaba el fútbol mundial y el juego de ese país era una cosa espectacular. Muy bien. Señores, los invitamos a que comiencen con nosotros con esta evocación de grandes figuras del fútbol mundial, algunos de los cuales están olvidados. Y comencemos por la araña Henao, Lep Yacin, la araña Henao. Y Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La araña, Lep Yacin, la araña negra. Dios mío, los errores y las cosas que comete uno. Era por Daniel Henao, era por Daniel Henao. No, por favor, la araña Henao, mi porfa, Carlos Henao. Miremos la historia de Lep Yacin, famoso portero de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para aquellos jóvenes que no conocen un poco la historia. Aquellas sociedades que conformaron la cortina de hierro con Polonia, con Hungría, con Yugoslavia, etcétera, etcétera. Pero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el fútbol tuvo dos grandes arqueros. Uno, Reynat Dazaev, en el Mundial de España en 1982. Pero quizás el considerado más grande de la historia es Lep Yacin. Mauro, con lo curioso que Yacin solamente jugó en un equipo. Jugó en el Dínamo de Moscú y no pasó a ningún otro grande en Europa. Toda su cara en el Dínamo y obviamente también con su selección. Demos un salto hacia el pasado, pero más cercano. Terminamos de hablar de Lep Yacin y vamos a darle una mirada a Feren Puskas, que como decíamos ahora, en compañía de Sandor Coxis y de algunos otros, conformaron una de las mejores selecciones de la historia, de acuerdo con los anales, con los registros. Porque hay algunas imágenes de televisión, pero es muy poquito lo que uno puede hablar realmente de un combinado que goleó, le hizo ocho goles a Alemania en la fase inicial, pero que después perdió frente a los alemanes, entre otras cosas, porque tenían medio equipo lesionado, porque en ese tiempo no se hacían modificaciones, porque llegaron desgastados a la instancia de cierre. En unos mundiales que eran, no como los de ahora, organizados con una cantidad determinada de un continente y de otro, sino que eran mundiales casi que de invitación. Pasamos a hablar ahora de Mané, Manuel Dos Santos, La Alegría del Pueblo, tuvo catorce hijos, el mejor puntero y el mejor gambeteador de la historia, dicen los anales del fútbol, Luis Fernando Oscar. Yo creo que sí es cierto, recuerdo lo mejor de él, o lo que siempre hablaban de las situaciones de él, cuando tocaba gambetear, es que siempre hacía la misma gambeta, nunca, nunca el marcador lo podía parar, es una cosa increíble, y aparte, su forma física, él nació con algunos problemas en sus piernas, tenía una pierna más corta, la derecha más corta que la izquierda, la pierna derecha tenía seis centímetros menos, la columna vertebral estaba encorvada, tenía los pies 80 grados. Estaba leyendo algo de una pelea que tuvieron, Cristiano con, no recuerdo ahora el español, bueno, el español... Con Pedro. Con Pedro, exacto. Bueno, algo así, le dijo, bueno, Cristiano le dijo, bueno, ¿tú quién eres? Yo, un campeón del mundo, como no lo eres tú. Eso de ser campeón del mundo es una chapa que hay que pelearlo, eso sí se hace. Bueno, pero por eso estamos hablando hoy de algunos futbolistas que no fueron campeones mundiales, pero algunos de ellos sí lo fueron, otros no alcanzaron esa distinción, pero fueron gigantes, enormes, futbolistas, llenos de talento, llenos de fútbol, que nos tuvieron que haber puesto a disfrutar. Yo tampoco vi a Eusebio, la perla de Mozambique, pero hizo más de 600 goles. Fue tres veces elegido como el mejor jugador de Europa. No ganó un campeonato mundial, entonces eso no lo excluye para ser parte de esta nómina de grandes jugadores que han engalanado las canchas del fútbol mundial. Fue la gran figura del campeonato de Inglaterra en 1966. Jugó 15 años con el Benfica, fue prácticamente su único amor. Eusebio, lo que uno puede ver en los videos, profe Mauro, es que tenía velocidad, precisión, cambio de ritmo y definición. O sea, un jugador muy completo. Muchos dicen que en esa época no se marcaba, también se marcaba, sino que los esquemas eran diferentes. Pero creo que un jugador muy completo, por lo que uno ve en los videos de Eusebio también. Una pregunta, Luis Fernando, una pregunta. ¿Vos lo viste bien? ¿Tenés clara la imagen de Eusebio? Yo he visto algunas películas y me da la sensación que en su estilo quizás se parece algo a él, Willington Ortiz. No, Eusebio era, incluso era más grande y todas estas cuestiones. A mí me parece un tipo más, no sé, era elegantísimo. Para jugar era elegante. Era de muchísima potencia. Cabeceaba espectacularmente bien. Pero él jugaba mucho más de centro delantero. Pero todo lo que dijo... Se parecían de pronto en la gambeta, el uno contra uno, ¿o no? Lo que pasa es que todos esos siempre son muy buenos en el uno contra uno. Yo hoy nada más estaba viendo un video porque estaba pensando en ese quién es el mejor que usted mencionó, Garrincha, el mejor gambeteador del mundo. Y por ahí estuve mirando a Pelé, gambeteando. Por allá en esa época del 58, 60. Dios mío. Ahí sí había, como decimos groseramente, los paisas perreadores. Pelé lo era. Eusebio era un jugador muy potente también, lo que tenía un cabezazo espectacular. Pero a mí lo que más me llamaba la atención de él era que, yo no sé, no había golpeo de él. Era muy elegante para todos. Muy bien. Pasamos de la década del 60. Bueno, seguimos en la década del 60, pero ya con una especie de eslabón de un hombre que fue importante a finales de esa década, pero fue más importante comenzando la del 70. Franz Beckenbauer, campeón mundial como técnico con Alemania en Italia en 1990, participó con la selección de su país en el campeonato mundial de Inglaterra 66, estuvo en el 70 en México y fue campeón mundial en 1974 en el certamen ecuménico realizado en Alemania Occidental. En aquel entonces, el Kaiser, Franz Beckenbauer. ¿Cómo uno cataloga a los buenos jugadores? Es decir, esa situación de liderazgo hay que tenerlo bien en cuenta. Y lo recalco, sobre todo en el caso de él, porque después como entrenador también quedó campeón del mundo con su selección. Eso indica a las claras la clase de líder que era Franz Beckenbauer. Una persona de verdad de una categoría, una personalidad, mucha inteligencia. Tenía este alemán. Manuel Balón, en el 72 y 76, Mauro, también. Muy bien, vamos a ir con este invitado y regresamos en instantes. Bueno, el siguiente invitado es Arthur Antunes Coimbra Filo, más conocido como Zico, jugadorazo extraordinario que hizo parte de Brasil en 1980 y en 1972 en Argentina, en el 82 en España y en el 86 en México. Él tuvo algo en contra, siempre, sí. Era la sombra que tenía de reemplazar a Pelé. Tenía el mismo número, el 10. Entonces tenía que hacer todo y, bueno, muchísimo mejor que Pelé y no lo logró. No fue campeón. Y esa situación de pronto lo llevó a tener alguna situación donde no podría ponerse como el mejor. Pero sí, en realidad, ese es un jugador bien interesante que jugó en Italia, hizo las cosas muy, muy bien. Pero yo sí tengo que mencionar a los que usted dijo, Falcao y a Sócrates. Porque a uno lo sublima la inteligencia y Sócrates médico y era un tipo que incluso hablaba muy bien, escribía muy bien y jugaba mejor. O sea que esa clase de jugadores creo que son los que también hay que mencionar. A uno le da tristeza es que ese equipo no haya quedado campeón del mundo porque tenía todo para hacerlo y merecía por el fútbol porque en realidad lo que hizo en su fútbol era demasiado, demasiado agradable. Yo recuerdo que el profe votó por Sócrates y no por Chico, pero acá ganó la mayoría. El típico 10 brasileño de mucha gambeta, de un cambio de ritmo impresionante. También marcaba goles, pero yo creo que fue un grande de su época. Como dice el profe, le faltó ganar ese mundial con ese gran equipazo. El olivino profe, ¿cierto? fue Paolo Rossi en el 82. Italia, Paolo Rossi. Tres goles. El 3-2 de Italia a 3-2 quedó ese partido. Sí, 3-2. Y Paolo Rossi hizo 3-2-3. Yo creo, profe, que ha sido, ha sido, profe Mauro, la única generación de Brasil que no ganó un mundial. La única generación de esas que uno recuerda que no ganó un mundial. Pero virtuosísima. Lo que pasa es que tenían nueve grandes jugadores y dos muy malos. El número 9, Sergiño, y el arquero, Valdir Pérez. De resto, eran todos virtuosos, todos sabían con la pelota, les sabían pegar. Yo recuerdo que, y he leído y he visto videos, en el 78 estaba un lateral derecho que era Neliño, que le pegaba a los tiros libres. A los tiros libres. Un movimiento increíble. Vamos a ver imágenes enseguida de Neliño. Recuerdo que también estaba Dirceo Guimaraes, que al igual que Zico, le pegaban a los tiros libres. Yo no sabía, era falta a favor de Brasil. Gol de Brasil. Y Zico era una de las grandes virtudes que tenía. A propósito, cuando se fue para Italia, Ludinese, en una operación de cuatro millones de dólares, en aquel entonces, que fue un escándalo total, pues hubo muchas dificultades para que se fuera para el territorio italiano. Y al final, los hinchas hicieron una marcha con los directivos del club, porque la gente de la federación no lo quería dejar vincular. Terminó haciendo grandes campeonatos, pero terminó también padeciendo una gran cantidad de lesiones que lo fueron marginando paulatinamente del fútbol activo. Zico, le decían el Pelé Blanco y le decían en Brasil o Galiño do Quinchino, el gallito de Quinchino. ¿Algo más? Es bueno mencionar lo que usted dijo, Mauricio, ahorita hay que resaltar los laterales de Brasil, siempre. Y creo que es bueno porque uno dice, bueno, laterales hay muchos y de buena salida, pero si uno habla sobre los que esos laterales de antes junto con los de ahora, como que eso no ha cambiado absolutamente nada. Te necesitas a clases laterales para formar un gran equipo. Bueno, Brasil siempre ha tenido esa característica. Yo no creo que haya habido, bueno, ha habido arqueros malos, ha habido seguramente delanteros malos, como usted dice, pero creo que en Brasil nunca ha habido laterales que sean malos. Oiga, Mauro, ¿quién le pegaba mejor a los tiros libres? ¿Nelinho o Roberto Carlos? Ya me voy con la duda. Yo me quedo con Nelinho, Luis, pero ¿con quién te quedas? Ah, con Roberto Carlos, fue el gol que hizo Francia solamente, ese gol hizo a Bartés. Pero Nelinho le pegaba parecido. Regresamos, señoras y señores, aquí Agente Pasión y Fútbol y vamos a hablar de Michel Platini. Oscar, el niño no lo vio, pero que se perdió. Qué fortuna la nuestra, Luis Arrando, de haber visto a Platini que terminó desdibujado como dirigente del fútbol, pero que cuando era jugador era una locura, un talento, elegido tres veces también el mejor de Europa, 83, 84 y 85. Tres años consecutivos, exactamente. Sí, señor. O sea que en Francia me parece que es mucho más el calvo del técnico. Tenemos poquito tiempo, Oscar. Vamos a ir inmediatamente con las imágenes de Sinevin Zidane. Le recuerdo, profe, acabo de mirar en internet, el portero de Francia era Ettori. Ajá. Bueno. Ettori, había otro Castañeda también y era Ettori el portero titular de la selección francesa. Sinevin Zidane, Oscar, todo tuyo. Sí, señor, campeón del mundo en 1998 con esa gran Francia, con Thierry Henry cuando hicieron el Mundial. Creo que un jugador de un talento y de una clase, profe, porque ahorita hablamos de la clase. 77.8 millones de euros. Muy barato. Habían pagado tanto por un futbolista. Era la suma más exorbitante que se había pagado en aquel famoso equipo de los galácticos con Figo, con Beckham, con Ronaldo y con Sinevin Zidane. Seguimos a propósito hablando de los brasileños, Oscar. Ahí vamos a conversar de Ronaldo, para mí el mejor centro delantero que jamás vi. Y si lo comparamos con el portugués, este Ronaldo era para mí mejor que el portugués. El mejor número nueve que he visto en la historia. No sé ustedes qué piensan. Este es el mejor nueve del mundo, Ronaldo Nazario, que también, que también ganó el Mundial en el 2002. También ganó Copa América. El extremo derecho de Brasil, Jair Ciño, que era su empresario y su manager, su mentor, se los llevó para el PSB. Y hablamos de quien estaba a su lado, la alegría del fútbol también, Ronaldinho Gauchi. Para mí, uno de los mejores de la historia, quizás el mejor que yo he visto en la historia, Ronaldinho, que de pronto no tuvo tantos años estando en el pico alto por sus problemas de indisciplina fuera de las canchas. Pero el mejor Ronaldinho, el mejor Ronaldinho es mejor que el mejor Cristiano, que el mejor Messi, que póngale el apellido que quiera al lado. Juegan bastante bien y uno tiene que a veces mirar para otro lado cuando hay veces están en actos que no sean los más santos. Bueno, y tenemos como nuestro siguiente invitado a un gran jugador de fútbol, indiscutiblemente campeón, con España en el campeonato mundial de Sudáfrica 2010. Ganó todo con Xavi y con Messi y con todo el equipo, con el Barcelona. aunque era como raterito, por momentos desaparecía, pero siempre fue un exquisito de la pelota. No, no, no. Recordamos al Barcelona de Guardiola, más que al Barcelona de Messi o de Xavi o de Iniesta, el de Guardiola, porque fue un equipo en general. Señores, nos vamos yendo. Les agradecemos su presencia a nombre de Luz Hernando Suárez, de Óscar Tobón, de este servidor. Recuerden, es numeral, GPF en casa, participen con nosotros. Estamos permanentemente informando de la actualidad del fútbol local, nacional e internacional. Esperando a ver qué va a pasar esta semana. Cuídense mucho, lávense las manos, manténgase con la boquilla, con... ¿Cómo se llama, Óscar? Tapabocas. Con el tapabocas. Tapabocas, no el pasabocas, como es que... Tapabocas. Si no el tapabocas. De manera que un abrazo, hombre. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias, muy amables, que estén bien. Cuídense. Óscar, cuídate mucho y quería ponerte a hablar ahí un ratico. Mauro, un abrazo y como dice Gerardo Bedó, ya es todo bonito el fútbol. El próximo domingo vamos a hablar de grandes futbolistas colombianos que vimos, que conocimos, que disfrutamos, porque es que no nos podemos quedar solamente con James y con Falcao, ni tampoco con el pibe y con Ricón. Hubo muy grandes futbolistas en Colombia que vale la pena también resaltar aprovechando estos meses de aislamiento, estas semanas de aislamiento. Ojalá que no sean muchos meses. A ustedes les deseamos un abrazo, muchas gracias por compartir. Gente, Pasión y Fútbol y háganos bollitas con sus amigos que estamos los domingos en vivo a las 9 por Telemedellín. Feliz noche, muchas gracias para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!